Hola, con todos mis amigos del canal Abrí los Ojos. Hoy voy a presentar el sitio que se llama Roxford. Hoy estoy sola, sin mis niños, pero bien, así es la vida que nos muestra. La vida es hermoso. Cuando llegamos a confiar a un Dios Todopoderoso, el Divino nos da paz, tranquilidad, imaginariamente se siente feliz. Y eso es lo que yo busco. Busco a Dios siempre y Él estará conmigo. Y espero que con cada uno de ustedes, amigos, Dios esté con ustedes y el Señor nos guardará, nos libertará aún de tantas cosas, de tantas cosas. Somos su creación. Él amó primero al hombre. Por tanto, Él incluso hizo la redención. La redención hizo por amarnos tanto. Es un Todopoderoso, supremo, nuestro amado Dios. Bien, hoy les presento Roxford. Ahora yo estoy en el Lake, en la laguna donde han construido para la luz eléctrica. Bien, aquí estoy solita, pero me estoy dando una vuelta para poder mostrarles a ustedes. Espero que, espero que ustedes se respeten aquí en este lugar. Acá en este lugar, en estos fondos por allá que ven por las montañas, por allá por las pampas, por ahí producen frutas, las frutas que se llaman apricot. Acá producen frutas, apricot, como digo, manzanas, nectarinas, cherries, Oh, variedad de frutas, boysenberry, blackberries, fresas, peras. Tres, cuatro tipos de manzanas creo también producen. Ay, hermoso, hermoso, todos los embrios están al fondo, al fondo, al fondo. Todo esto es, todo sitio frutal. Pues ahora, así es, estoy mostrando a que, a que lo espectan. Ya, igual como yo, ustedes están, parece ya que están en Nueva Zelanda cuando les mostro. Y yo igualito siento cuando ustedes muestran sus lugares, sus países, pienso, Ay, qué lindo, ay, qué hermoso. Cuánto me alegran ustedes también al mostrar sus videos, algunas. Pero algunas no muestran, pero bien, estamos felices con las personas que nos caen, que quieren y nos muestran todo lo que hacen, que hacen. Experiencias, cuentos, novedades, historias, todo. En fin, estamos felices, estamos felices. Hay que agradecer siempre a Dios, de todas maneras. Así es, amigos. Cualquier cosita, comentenme, escríbanme, pregúntenme. Bien, pues ya, en cualquier ratito, estaré más presentando cosas. Y ahora estoy en el lugar de Rocksport. Así es, amigos. Cariños, un abrazo para todos ustedes que realmente me hacen feliz y me dan más fuerza, valor para seguir trabajando, para seguir hablando, para seguir luchando, para poder seguir bien contando nuestras anécdotas. Pues así es, así es. Cariños a todos, en cualquier país que se encuentran, sea América, Latinoamérica, Norteamérica, Canadá, Irán, Irak, Israel, en el lugar que nació Jesucristo en Belén. Ay, espero que me vean. Espero estar viendo a ustedes también. Cualquier comento, por favor. Y cariños, compártelo en sus redes sociales para que así puedan conocer el mundo. Otras personas también. Esperamos mostrarles a todos. Cariños, chau chau. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso.